Si la caridad te la han comiendo Fíjate que ahora yo me reverendo Este es como un reverendo En la plaza no te veo hace mucho Pero en la plaza si te veo Al instante mucho tiempo durmiendo Pero si vos ahí la frustración Entraste en tu coma Pero no hay quien coma Esta misión Con tu misión vos te quedaste trabado Bueno, la frustración te ha agarrado Después de tanto tiempo de no haber rapeado Bueno, el mal momento ahora te está llegando Después de que vos desapareciste No lo viste, creíste ser el mejor rapero Pero contra mi Rapeando no me viste Así que no te creas el increíble que con el skill perdiste Cosas son los bro Tiempo Tu alma cobró una paliza Porque vos solo me cago de risa Pelotudo pedir a tu mamá que te empreste la visa Porque vos acá no sos uno de los realistas Es la frustración que está en la mentalista Pérdete la pista Porque yo te saco No puedes conmigo guacho Al toque yo te opaco Porque vos sos una rama seca Que no tiene fruta Mientras yo pelotudo Te violo como un reverendo Hijo de puta Como quiero y como lo hago Se traba el beat Pero no importa Yo causo los estragos No puedes conmigo amigo Tu mente la apago Tengo arte Hijo de puta Yo me cago Como lo quiero siempre hacer Voy en el placar Y yo acá con el rap ¿Y qué hacer? Ceder pelotudo Yo me voy a deshacer Estoy drogado Pero igual colgado Vas a perder Ey, dejate de joder Te apunto con mis dedos Te apunto a la luna Te mando sin un torpedo No puedes conmigo Vos sabés que voy a todo y puedo A vos decirte que voy a partirte Tiempo 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 ya, 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 ya. ¡Ey! 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 ¿Estás drogado? Si la gente me ve drogado, piensá que es un deshavú. Escucha, aunque se tome chocolate como machimbu, a vos te llegó la frustración y desapareciste cuando aparecí en la crew. Se te fueron los 40 segundos, mientras yo en el rap lo clavó profundo, es así desapareciste y yo aparecí entre la tienda saliendo del inframundo. Vos en tu tienda, recomienda el que entienda el rap No se venda en las tiendas Si no, el que recomienda es el que al mejor rap es quien lo atienda O sea, yo lo atiendo muy bien Vos lo dejas colgado Y mientras yo estoy ahí redrogado Vos quedaste perdido, no has encontrado el camino Mi amigo, te perdiste Pero ni ahí que te encontré Eso ni siquiera viste Es así Ya sé telestilista y te falta mucho flow Claro que con mi actitud te invita mi crew Pero seguimos echando con flow Más allá de los malabares, el más duro rojo Es lo más que yo te maté a vos a mi antojo No puedes al infierno, yo te desalojo Mi problema es interno y el tuyo es tu antojo De decir que me la querés más gato Si vos solamente sos la jirafa de Madagascar Pero tú dos yo te voy a aplastar Yo te juro, te aseguro, tu futuro deba estar No puedes conmigo, no estás el alzar Yo la cojo a tu hija como a Luciana Salazar ¿Qué más voy a decir? Te tengo a la mira No puedes si tus pulmones ya no respiran Este solamente es su gil que se retira Porque él sabe que la casaca está rota y ya no transpira Pues se toma aire porque ya está muy bien Un aplauso Un, dos, tres, dos, uno Pasa Pasa el kill